TELAM, la Agencia Nacional de Noticias, presenta su nueva plataforma multiservicio. En www.cablerapuntotelam.com.ar encontrarás cables, videos, fotos, audios, infografías y suplementos. Un sitio web de acceso público que todos pueden navegar. La descarga del material está disponible solo para abonados. El cable permite acceder desde el texto a la noticia en otros formatos. Una cobertura integral a través de fotos, videos, audios e infografías, así como documentos para descargar y cables relacionados. Galerías con coberturas que ofrecen un promedio de 100 fotografías diarias que pueden visualizarse en formato galería o individual. Imágenes en alta calidad disponibles para descargar, en lote o individualmente, para uso digital o gráfico. Las fotos están disponibles para descargar por 72 horas desde su fecha de publicación. Un nuevo producto conformado por un banco fotográfico que condensa más de 280.000 registros, desde 2005 hasta fotos con más de 72 horas de publicación. El buscador avanzado permite buscar material por texto libre, etiqueta, persona que aparece y fechas. Más propuestas audiovisuales, servicios de noticias, noticias en 60 segundos, videocolumnas, especiales, videohoróscopo y videoguías son las producciones disponibles para descargar en cuatro formatos y visualizar en baja directamente en la web. Ofrecen etiquetas, personas que aparecen y cables relacionados para filtrar rápidamente todo el material. Un producto listo para ser impreso por medios gráficos a color o blanco y negro. Cinco suplementos para descarga parcial o total en PDF en alta calidad. Reporte nacional, deportivo, suplemento literario Telam, historietas nacionales, juvenil. Producciones para descargar en formato MP3. Boletín informativo, Deportivo Telam, Telam Agropecuario, Mi Tierra, especiales, entrevistas. Infografías para descargar en JPG. Producciones transversales que agrupan contenido en distintos formatos sobre un tema o acontecimiento de la agenda periodística de actualidad. Comunicación directa de Telam con los editores de los medios. Toda la información comercial y contractual del abonado, con historial de descargas, carpetas para organizar el material, productos y servicios contratados y estado de los consumos. También puede visualizarse en la barra de la columna derecha. www.cablerapuntotelam.com.ar Nuestra plataforma multiservicio de la Agencia Nacional de Noticias. Todas las noticias, todos los formatos.